Sí, bueno, para el último trimestre de este año, los pronósticos dicen que las precipitaciones van a ser debajo de la media y las temperaturas por encima de la media, así que estamos preparados para un verano de índice de peligro, de riesgo de incendios muy altos y extremos. Así que bueno, lo que queríamos era colaborar en que la gente se concientice que cada uno puede ayudar para prevenir los incendios rurales. ¿De qué manera se puede colaborar? Lo básico, o sea, lo que la gente por ahí más comúnmente hace y que no debe hacer. Lo importante es saber que 9 de cada 10 incendios en los campos se producen por causas humanas, por negligencia o por desconocimiento. Entonces a partir de ahí uno puede observar que nosotros podemos prevenirlos, teniendo un comportamiento amigable como, por ejemplo, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas cuando uno está en el campo o cuando anda en el auto por la ruta, no arrojarla al lado de la ruta, no hacer fuego en lugares que no están indicados para eso. Si uno hace un fuego en lugares donde sí está aprobado, cuando se va a tener en cuenta que quede bien apagado, se apaga con mucha agua, está apagado cuando no hay nada, nada de humo. Como la gente que vive en el campo, bueno, que tenga los alrededores de sus casas limpios, sin maleza, sin hojarasca. No encender fuego en esta época donde las temperaturas son muy altas, tenemos déficit hídrico, o sea, poca humedad. No hay que prender fuego para quemar basura. Además, en la provincia de Entre Ríos, desde el primero de diciembre hasta el último día de febrero, están prohibidas las quemas. No se pueden hacer quemas de ningún tipo. ¿De qué manera se preparan en la zona de campos, en la zona rural, para apagar incendios? Porque una cosa es en la ciudad, donde uno llama al cuerpo de bomberos y rápidamente pueden estar, pero en el campo esto, obviamente, es más complicado por las distancias. Claro. Bueno, yo coordino dos grupos de productores forestales que hace ya 20 años que están trabajando justamente en prevención de incendios. Nosotros, nuestro objetivo principal es trabajar en la prevención porque no queremos tener incendios. No obstante, los incendios existen igual y lo que hacemos también es trabajar en detección temprana de columnas de humo porque los incendios que tenemos los queremos combatir cuando sean pequeños. Entonces, en la costa del río Uruguay, en los departamentos de Concordia y Colón, hay una red de detección de incendios con torres y cámaras que son operadas en una central de operaciones. Y, bueno, cuando se detectan columnas de humo, se le avisa al vecino perteneciente al consorcio inmediatamente. Así trabajamos. Entonces, durante el invierno hacemos prevención, hacemos campañas con escuelas rurales, hacemos charlas con la comunidad, damos capacitación a la gente que trabaja en el campo como para bajar el riesgo de inicio de incendio. Y después, en el verano, trabajamos en esto que les contaba de la detección temprana. Entonces, ni bien los vemos, vamos a combatirlos y siempre estamos convirtiendo incendios de pequeña magnitud. ¿Hay zonas rurales más propensas que otras o es todo por igual en época de verano sobre todo? No, no. Hay zonas rojas. Nosotros le llamamos zonas rojas. Concordia es una donde existen zonas de interfase, se llama, cuando hay población mezclada con forestación o zonas rurales. Bueno, ahí el riesgo es mucho más alto que en zonas donde solamente hay espacios rurales y no hay población. ¿Esto se podía prever o se preveía que iba a ser el verano así? ¿O lo sorprendió en algún punto el hecho de tanta sequía que, de hecho, se anuncia por un par de meses más? No, nosotros todo el invierno nos preparamos para este verano porque los pronósticos desde hace ya varios meses nos están indicando una niña en esta zona de Sudamérica que, bueno, como les contaba, son precipitaciones por debajo de la media y temperaturas por arriba de la media, así que estábamos sabiendo a lo que nos íbamos a enfrentar. Por allí se dice que cuando alguien prende fuego y se le descontrola que no intenta apagar, sino que rápidamente llame a los bomberos o llame a la gente especializada. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no tratar de solucionarlo uno rápidamente. Sí, claro. Lo primero que hay que hacer es llamar al 100, que donde uno esté se va a comunicar con bomberos voluntarios. Una cosa es la gente de la ciudad que tiene que hacer eso, otras cosas son los productores que lo mejor que pueden hacer es unirse a los consorcios que existen porque de esa forma vamos a poder hacer más y mejores cosas. Nuestros objetivos los vamos a poder cumplir mejor, vamos a poder sumar tecnología a todas nuestras actividades y, bueno, cuanto más seamos dentro de estos consorcios va a ser mejor. ¿De qué manera se pueden unir al consorcio? ¿Cómo funcionan o cómo se agrupan? Les puedo dar teléfonos y correos electrónicos. El teléfono es 345-4032065 y el correo electrónico es aces.costarriouruguay.com